¡Hola! Saludos y gracias por visitar el canal del Mundo de Inma. En este vídeo voy a enseñarte cómo limpiar la lavadora y te voy a dar unas recomendaciones para que la lavadora se mantenga en perfectas condiciones, no se le formen manchas de humedad en las gomas y tampoco tenga malos olores. Espero que este vídeo te resulte interesante. De la lavadora, además de lo que es el bombo de la lavadora y las gomas, es importante también limpiar el cajetín para que no se le queden residuos de jabón y también el filtro, por si se ha quedado alguna pieza pequeñita que había en algún bolsillo y que puede hacer que no funcione bien la lavadora. Te voy a enseñar las diferentes cosas que yo hago para limpiarla. Primero voy a limpiar el filtro. He puesto una bandeja abajo para que no caiga el agua en el suelo. Hay que desenroscar. Aquí no se ve nada. Voy a limpiar lo que hay en el filtro. Voy a limpiar esto. Y esto ahora lo voy a limpiar bajo del grifo. También voy a sacar el cajetín para limpiarlo bajo del grifo. Y ahora esta zona de aquí también la voy a limpiar. Voy a vaciar el agua en el váter porque no quiero tirarla por el desagüe. Voy a limpiar el cajetín. Le echo un poco de vinagre para quitarle los restos de cal que se le han podido quedar. Aquí en este pulverizador tengo puesto vinagre sin mezclarlo con agua y lo que voy a hacer es rociar todo para quitarle la cal y el resto de jabón que se ha ido quedando. A limpiar la lavadora no mezcles productos porque puede ser peligroso. Entonces es mejor que solo utilices un producto. Si vas a limpiar con lejía use solo lejía, si vas a limpiar con vinagre solo vinagre, si vas a usar agua oxigenada para quitar la humedad solo agua oxigenada, pero no mezcles diferentes productos porque puede ser peligroso. También voy a ponérselo a las gomas. La limpieza de la lavadora conviene hacerla después de haber hecho un lavado de ropa. Así está obedecido todo y es más fácil de limpiar. La parte de abajo también tienes que limpiarla. Con ayuda del cepillo voy a limpiar el interior del cajón. Todas las ronditas. No sé si se ha quedado restos de jabón. En este otro pulverizador tengo agua y lo que voy a hacer es quitarle los restos de vinagre que he utilizado para limpiar. Para limpiar el tambor de la lavadora voy a utilizar un cepillo de dientes y lo que voy a hacer es primero pongo el cepillo de dientes hacia abajo en la parte... voy a limpiar la parte de esta del tambor. Coloco el cepillo de dientes así. Y ahora voy a ir moviéndolo alrededor del tambor. ¿Ves? Se van acumulando ahí restos de suciedad y esto puede hacer que se ensucie luego la ropa. Lo enjuago. Repito el proceso pero ahora en lugar de así lo voy a poner por la parte de aquí. Coloco el cepillo entre la goma y el tambor y lo giro. Se va quedando ahí la suciedad. Y ahora hago lo mismo pero con la parte móvil del tambor. Coloco el cepillo con las celdas hacia arriba justo abajo del tambor. Y ahora giro el tambor para limpiar todo lo que pueda tener en esa parte del tambor. ¿Ves? Se va quedando... va recogiendo la suciedad. Y ahora meto el cepillo un poco más adentro para limpiar la parte interior. Esto lo repito unas cuantas veces para limpiar todo lo que puedo, lo que se haya podido quedar de suciedad en el tambor. Ahora voy a pasar a las gomas. Primero la goma que hay aquí. Y ahora la parte esta de la goma. Primero la parte frontal y luego por la parte debajo. Con la ayuda de una jeringuilla lo que voy a hacer es tirar agua a los orificios que hay en las gomas para quitar los restos que puedan tener de pelusillas o suciedad. Aquí en este cubito tengo agua y directamente se lo echo a cada uno de los orificios. Para terminar voy a rociar un poco más de vinagre en las paredes del tambor, en la parte de detrás. Coloco el filtro en su sitio. Voy a hacer ahora un ciclo de lavado solo con vinagre y sin ropa. Coloco otra vez en su sitio el cajetín. Y ahora voy a ponerle tres medidas de estas de vinagre. Voy a poner un ciclo rápido y lo voy a poner sin centrifugar porque en realidad no hay ropa para ponerla. Entonces esto lo dejo sin centrifugar. Y ahora me voy a esperar a que termine la lavadora. Ya ha terminado el ciclo de lavado. Y ahora te voy a decir las recomendaciones para que la lavadora se mantenga limpia y en perfectas condiciones. Sin manchas de humedad en las gomas y sin malos olores. Yo lo que hago siempre que pongo una lavadora, al acabar es que seco con un trapo, nada, esto es un trozo de camiseta, no necesita que sea nada especial, seco la puerta, seco la goma y también por la parte de dentro. Y por la parte que está la goma con el tambor. Y luego me dejo el trapo aquí, la puerta no la cierro, el cajetín lo dejo abierto para que se ventile. Siempre que puedo lo dejo todo lo abierto que pueda ser para evitar que se le quede olor a humedad. Bueno y la otra cosa que hago, no sé si tiene fundamento o no lo tiene. Me lo dijo una amiga, que ella había puesto, esto es una media y lleva sal gorda adentro. Esto es un botecito, aquí he cogido una botella para hacer de una especie de embudo y esto lo coloco aquí. Se supone que la sal coge la humedad y esto es para que vaya boteando. Yo creo que lo tendría puesto un año y nunca ha entrado ahí suficiente agua. Pero bueno, yo lo coloco aquí, en el tambor. Y lo dejo ahí, supongo que algo de humedad cogerá. Pero bueno, lo importante en esto es que seques bien las gomas para evitar que se te formen humedades y manchas de moho en las gomas. Y así también que no quede un olor desagradable cuando lavas la ropa o cuando simplemente estás aquí en una cocina. Si tu lavadora tiene la zona esta de las gomas manchada por humedad, lo que tienes que hacer es eliminar primero esas manchas antes de hacer este ciclo que hemos hecho de lavado. Yo he utilizado alguna vez lejía para quitar las manchas cuando nos hemos ido de verano, pues igual al volver no nos habíamos dado cuenta, la lavadora se había quedado cerrada y ahí se habían acumulado manchas de humedad. Esas las quité poniendo un trapo húmedo, o sea, humedecido con lejía y lo dejé ahí durante, pues no sé, unas dos horas. Y luego ya lo enjuagué. Si haces eso para quitar las manchas, antes de utilizar el proceso este que te he dicho con vinagre, pones la lavadora vacía, pero le haces una limpieza simplemente con agua, para eliminar los restos de lejía y que no se mezcle la lejía con el vinagre, porque no conviene que se haga esa mezcla. Y nada, es eliminar primero bien todas estas manchas de humedad y luego si haces el mantenimiento que te he explicado, pues no se te van a formar esas manchas de humedad en la goma de la lavadora. Y eso es lo que te quería enseñar en este vídeo, cómo limpiar la lavadora y algunas recomendaciones para que la lavadora se te mantenga en perfectas condiciones. No se le formen manchas de humedad en las gomas y tampoco tenga mal olor en la lavadora. Espero que este vídeo te haya gustado, si te ha parecido interesante dale me gusta y compártelo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.